Un saludo a la reina de las bandas, Banda Machos Y por fin vamos a tocar en el pueblo que vio nacer a la Banda Machos Este lunes 18 de noviembre, celebrando el Día del Ausente En la Plaza Principal de Villacorona, Jalisco Ahí nos vamos a ver, recuerden bien la fecha Lunes 18 de noviembre, ahí nos vemos ¡Arre Machos!